El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Les saluda el travieso Daniel Rodolfo Gutiérrez desde Radio Popular once treinta AM en Barquisimeto y la gran red de emisoras que nos retransmiten a nivel nacional en esta última media hora de seis y treinta siete de la mañana en el show de las loterías sintonía total a nivel nacional. También nos puedes escuchar por YouTube. Ahí está nuestro programa grabado en media hora para que usted disfrute el show de las loterías con el travieso Daniel y nuestros invitados. También a través de Radio Bomba B. E. Te premia Radio Bomba B. E. Para este sábado dieciséis de julio. Grandes premios. Les tiene Radio Bomba B. E. Para que usted lo disfrute a lo grande. Solamente tiene que dejar sus datos. Y la ciudad donde usted está reportando Radio Bomba B. E. Y vas a participar por la rifa de un celular cero kilómetros de cajita nuevecito. Un Remy once. Allí lo vas a buscar. Vas a buscar la suerte a través de Radio Bomba B. Vamos con los resultados de las loterías recordándoles nuestros invitados. El chalanero José Luis Santos, Johnny Rodríguez, Fernando González Kerry, Luis Mejías, el popular palillo, el popular escobillón y la información del travieso Daniel. Aquí no hay que perder tiempo. Aquí no hay que dar ventaja. Vamos a disfrutar, mi pueblo, de la gran información que le tenemos a todos nuestros seguidores. La sintonía es bárbara en todo el país. Y las orientaciones, tanto en las loterías como en los animalitos y en el béisbol de las grandes ligas, ha sido extraordinario. Así que pendientes, mi pueblo, con la información. En breve, en breve, en breve tendremos a Johnny Rodríguez y todos los invitados en la jornada de hoy en el show de las loterías. Así que, mi pueblo, no pierdan tiempo, no den ventajas. Vamos a jugar, vamos a ganar con el travieso Daniel y nuestros invitados. Voy con los resultados de las loterías en nombre de Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera. Allá en la calle 42 entre 20 y 21. Abre a las 4 de la mañana, todos los días, acá en Barquisimeto, Don Alirio Cabrera. De igual manera, el imperio de la suerte de Sandro Sánchez en la calle 32 entre 20 y 21, con las grandes tripletas. Y esperando que llegue esa buena sorpresa para cambiarse, porque vienen buenas sorpresas, mi pueblo. También las tiene For You en la avenida Vargas, entre 24 y 25. For You en la avenida Vargas, entre 21 y 22. Y también en la carrera 22 entre calles 24 y 25. También en nombre de Me Salvé, del popular Gocho, en la entrada a las casitas, vía Duaca. El gran ganador 2007 de Israel Guedes, en la carrera 30 entre 28 y 29. Tripletas todos los días, rifa de vehículos usados, rifa de dinero en efectivo. Tienen los parlay de las grandes ligas, están completos. Ahí está Gilbert y el popular Pescado en el gran ganador 2007 de Israel Guedes. Los resultados de la jornada de ayer en las loterías, Zamorano del mediodía en el A736, el signo 795 Acuario. Zamorano de la tarde en el A221 y el astro Zamorano 264 Aries. Zamorano en la noche, 146 en el A. Y el astro Zamorano, el astro Zamorano mi pueblo, fue el 824 con el signo Libra. Resultado el Zulia del mediodía en el A300, en el B469, el signo 842 Géminis. Zulia de la tarde en el A435, en el B874 el signo 952 Géminis. Zulia de la noche en el A916, en el A431 en el B, el signo 976 con el signo Aries. Caracas del mediodía en el A621, en el B095 el signo 802 Leo. Caracas de la tarde en el A462 en el A073 en el B, el signo 107 Cáncer. Caracas de la noche en el A485, en el B672 el signo 335 Aries. Triple caliente del mediodía en el A075, en el B749 el signo caliente 960 Scorpion. Caliente de la tarde en el A587, en el B093 el signo caliente 631 Capricornio. Caliente de la noche en el A240, en el B068, signo caliente 020 Virgo. Resultado el Táchira del mediodía en el A079, en el B403 el signo 873 Pisces. Táchira de la tarde en el A693, en el B106 el signo 108 Sagitario. Táchira de la noche en el A286, en el B242 el signo 639 Aries. Chance del mediodía en el A304, en el B173, 173 fue el triple directo, abierto y de regalito de Fernando González Kerry para acabar a los banqueros con el 173. El astral 645 Scorpion, chance de la tarde en el A178, en el B936 el astral 027 Géminis. Chance de la noche en el A203, en el B421 el astral 180 Acuario. Vamos de inmediato con los resultados de los animalitos, los animalitos, loto activo, 9 de la mañana el oso. A las 10 no perdimos tiempo, el carnero, recomendación de este servidor el travieso Daniel. 11 de la mañana la rana, a las 12 salió el caimán, luego a la 1 de la tarde el pavo, a las 2 la cebra, a las 3 la iguana, a las 4 el venado, a las 5 la vaca, a las 6 el oso y a las 7 el zorro. Llegamos con el resultado de la granjita, la granjita mi pueblo, 9 de la mañana el perico, el perico indicado por María. No perdieron tiempo porque ya a las 9 de la mañana en el primer sorteo de la granjita, reventaba el perico indicado por María. A las 10 de la mañana el camello, a las 11 el oso, a las 2 el pescado, a la 1 la ardilla, a las 2 el delfín, a las 3 el ratón, a las 4 reventó el carnero indicado por este servidor, a las 5 la gallina, a las 6 el pavo y a las 7 el cerdo. Ahí tienen pues los resultados de las loterías y los resultados de los animalitos. Vamos con el saludo, las felicitaciones y los buenos días a Fernando González, quien les indicó esa mantequilla abierta para mi pueblo del 173 y viene con su recomendación para los que nos siguen a esta hora de la mañana con las efemérides. Antes de recordarles, visita Radio Bomba VE, Radio Bomba VE, hasta a través de Instagram. Usted puede colocar sus datos, qué ciudad se encuentra escuchando el espacio y de una vez estás participando por el celular que se va a rifar el sábado 16 de julio, un Remy 11, que puede ser suyo completamente gratis. Fernando, felicitaciones, buenos días. Buenos días para todos, el deseo porque haya mucho éxito también en esta jornada de hoy, miércoles 13 de julio, día 194 del año, restan 171. Los triples numerológicos, 137, 407 y 178. Hoy la numerología es 8, el toro, el toro, numerología 8, el triple del toro, 482. ¿Cuál es el tip de la numerología para hoy? ¿Qué es la riqueza? Nada si no se gasta, nada si se malgasta. Eso lo dijo André Breton, ¿qué le parece? Luna llena bajo la influencia de Sagitario, signo de tierra, triples astrológicos 507 y 537. El mensaje astrológico para hoy, la abundancia se alcanza con los pies en la tierra y la mirada en las estrellas. Las efemérides para el día de hoy, tomen nota de las efemérides para el día de hoy. En 1797 es delatada la conspiración de Manuel Gual y José María España, que fue el movimiento independentista que buscaba liberar a Venezuela del colonialismo del imperio español, el primer movimiento en Venezuela. En 1833 se crea la Biblioteca Nacional de Venezuela, eso hace 189 años. En 1854 muere José María Vargas, médico, científico, catedrático venezolano y primer presidente civil, a cuyo cargo renunció finalmente tras sortear la disidencia de sectores militares. En 1867 el gobierno de Venezuela le expide al general en jefe José Antonio Páez, el diploma que lo acredita como ilustre prócer de la independencia suramericana. En 1897 nace Lorenzo Alejandro Mendoza Florí, abogado, empresario, industrial, filántropo y diplomático venezolano, bisnieto del primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza, y socio principal de la empresa familiar Mendoza y Compañía, que hoy en día se conoce como Empresas Polar. En 1930 se juega en Uruguay el primer partido de un mundial de fútbol, ganándole Francia 4 a 1 a México, eso fue hace 92 años. En 1931 Rodolfo nace en Angostura, hoy Ciudad Bolívar. Virgilio Cristán de Cannes, conocido en Venezuela como Ali Cannes, cumple hoy 91 años. Abogado, publicista, locutor y narrador hípico, considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos. Hoy es Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, Día Mundial del Rock, Día Internacional del Director de Orquesta. Esas son las efemérides para el día de hoy. Rodolfo, el tiempo apremia. Así es Fernando, el tiempo apremia y aquí estamos en la mañana del show de las loterías. Este es mi pueblo, el show de las loterías. La Bomba es la realidad que llegó para quedarse. Y a esta hora nos conectamos a través de Capital 710 AM en Caracas. Aquí está el show de las loterías con el travieso Daniel y sus invitados y la gran red de emisoras a nivel nacional. La información para hoy, tomen nota. Ya viene el chalanero, ya viene Johnny Rodríguez, ya vienen las informaciones que usted está esperando, los regalitos, esto y mucho más. Pero tengo que invitarte a visitar Radio Bomba VE, Radio Bomba VE. ¡Qué mantequilla! Para este sábado 16 de julio, la rifa de un celular Remy 11 puede ser suyo. Solamente dejando sus datos a través de YouTube, usted visita Radio Bomba VE, deja sus datos y de qué ciudad está escuchando el espacio y de una vez estás participando. También puedes escuchar nuestro programa a través de YouTube, como lo es el show de las loterías. Colocas el show de las loterías a través de YouTube y ahí escuchas la media hora del programa para aquellos que sintonizaron tarde. Para hoy, se los voy a decir de una vez, lo estaba conversando con Fernando. Para hoy yo tengo una información delicada. Cuando yo le digo delicada, es un triple especial que les tengo de regalo para ustedes. Pero no lo voy a dar abierto. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Yo sí los digo claro y raspado. Cuando uno da un triple abierto, soba full y el triple se pone bravo y no sale. Y menos para chance. Yo se los voy a regalar a todos los que me llamen, eso sí, a partir de las 7 y 5 de la mañana. No me llamen ahorita, esperen las 7 y 5 de la mañana. Completamente gratis. Van a llamar. Yo mismo los voy a atender. Aquí no les voy a hablar de suscripción ni de nada. Les voy a decir, este es el regalito para que lo jueguen con la fe del mundo. Me van a llamar al 0412-534-7511. Repito, 0412-534-7511. Vamos con el saludo y los buenos días de José Luis Santos, el chalanero. Bueno, muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez. Buenos días. Quien les saluda, José Luis Santos, el popular chalanero de tu marcha hípica, tu marcha ganadora, tu marcha triunfadora. Y por supuesto, la gente contenta, la gente feliz. Ayer le dimos abierto por aquí tres animalitos. El oso, el águila y la iguana. Salió el oso, salió la iguana, salió el rojo, salió el negro. Y lamentablemente nos quedó el águila allí. Nos faltó el águila. Y vamos a esperar para el día de hoy. Bueno, señores, a pocos días nos queda para que usted sea el ganador. Escuche bien, usted que me escucha a esta hora de la mañana, usted puede ser el ganador del próximo sábado. Este sábado, 16 de julio, de un teléfono Remix Not 11. Es fácil, es sencillo, solamente tiene que hacer dos cositas. La primera es entrar en Instagram, buscar nuestra cuenta Radio Bomba B, seguirnos y decirle dónde nos está escuchando. Y la número dos, va a entrar al canal de YouTube Radio Bomba. Te suscribes, le das a las campanitas y ahí estarás participando también. Dos cositas tienes que hacerte, repito, rápidamente. Porque quedan pocos días para que tú seas tú el que me estás escuchando en este momento. Puede ser el ganador de este maravilloso teléfono que tenemos aquí para ti. Este Remix Not 11. Próximo 16. Dos cositas tienes que hacer. Uno, entrar en Instagram, buscarnos en Radio Bomba B, seguirnos en Instagram. Y por supuesto, entrar en canal de YouTube Radio Bomba B. Vamos con nuestra información cortesía de nuestra suscripción. La gente se sigue suscribiendo, la gente sigue ganando, 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 ganando. Y este viernes no va a ser la excepción. Tú tienes que formar parte del grupo selecto del Chalanero. Tú tienes que jugar con la super revista de Venezuela. Tu marcha y pica, tu marcha ganadora. 0-4-12-9923-455. Te repito, 0-4-12-9923-455. No lo dejes para después porque puede ser demasiado tarde. Vamos a dar los triples para hoy. Chance Itachi. La dos números bien arriba. La tendencia para hoy, miércoles, mitad de semana. 6-7-8-6-7-8. Hay un numerito ahí combinado como el 8-6-7. Que sin ninguna duda lo buscaron aquí en Caracas al final de la tarde. Y fue uno de los números que se quedó o queda grande para ahorita al mediodía. El otro numerito que les voy a indicar es el 7-6-2-7-6-2. Ahí hay dos combinaciones interesantísimas. 2-6-27 y 7-26. Y el chala, chala, chalanazo, para el que lo dude, para el que todavía no se ha afiliado, para el que lo está pensando. Para el que se dé banquete el próximo viernes en las loterías, en los animalitos y por supuesto el fin de semana en la rinconada. Usted va a jugar el 0-4-8. 0-4-8-3-0-4-8-0-4-8. Si lo quiere jugar con los signos, juégalo con el signo Sagitario. Vamos rápidamente con la información de los animalitos. ¿Usted quiere ganar los animalitos? El oso, lo escuchó por acá. La iguana, usted lo escuchó por acá. Y por supuesto, la súper, súper información que jugamos. Un animalito, dos sorteos diarios. Un animalito, dos sorteos diarios. Ese es el éxito. Y eso es porque nuestros seguidores siguen ganando, 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 ganando. Y usted puede formar parte de este grupo. En el rojo, vamos a jugar el 100 pies. Debe salir ahorita, en los primeros sorteos de la mañana, el 100 pies. Ojo con el mono. En el cubículo negro lo vamos a colocar ahí, el mono. Y el chala, chala, naso. Bueno, para los que todavía están dudando, para los que todavía no han podido ganar, el burro debe salir hoy. Y es un numerito para ganarse unos buenos reales. Repito, en el rojo 100 pies, en el negro el mono. Y el chala, 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 naso es el burro. Para el parlay, facilito. Para que ganen hoy, Miami, Yankees de Nueva York y Toronto. Miami, Yankees de Nueva York y Toronto. Yo me despido y será hasta mañana jueves, cuando nuevamente estaremos con todos ustedes. Regresamos a los estudios. Y ahí está nuestro hermanazo, Rodolfo Gutiérrez. Muchísimas gracias al chalanero José Luis Santos, con su información y orientación a race. Lo que ha hecho también el chalanero, como también lo hizo Fernando González, ayer con el 173 en chance. Llega el regalito del palillo. Tomen nota, llegan los regalitos del palillo para hoy. 114 y el gato en los animalitos. María, el 318 y el pescado. 318 y el pescado, los regalitos de María. Voy con la información de este servidor. Ayer le mandé lo más fijo a los Yankees de Nueva York y ese parlay echando candela. Para hoy, vamos a estar con la baja de San Francisco, por los Yankees de Nueva York, por la baja de Toronto y por Tampa Bay a ganar. Y lo más fijo para los que juegan un solo equipo y juegan la polla, el equipo de Tampa Bay, como lo más fijo hoy miércoles en la MLB. Mi regalito abierto, 971 y el león. León en los animalitos, 971. Regalito de este servidor. Voy a atender 20 llamadas nada más, porque en verdad no quiero que este triple que les voy a dar de regalo se vaya a regar y no salga. Los que me llamen es gratis, solamente me llaman, me dicen dónde me están llamando y de una vez le voy a dar el regalito. Ahí no le voy a hablar de suscripción ni de nada, solamente este triple regalo a los primeros 20 que me llamen. Al 0412-534-7511. Repito, 0412-534-7511. Tu regalito, Fernando. La ballena y el pavo en los animalitos, la ballena y el pavo y los triples, 427-703. Un saludo a Alberto Pernía en Maracay, por favor, localicenme al amigo Alberto Pernía. Recuerden, les voy a atender a partir de las 7 y 5 de la mañana. No me llamen ahorita. 7 y 5 de la mañana al 0412-534-7511. Cierra nuestro espacio Johnny Rodríguez. ¡Adelante! Muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rojo Futiers y a todo el equipo del Show de la Solotería. Sí, el Show de la Solotería. Y vamos de una vez a visitar vía Instagram Radio Bomba VE. Sí, Radio Bomba VE. Vamos a visitar vía Instagram Radio Bomba VE. Y luego, muy importante, usted va a dejar un comentario, usted va a colocar su nombre. Y de qué parte está siguiendo la cuenta de Radio Bomba VE vía Instagram. Porque por allí todo es ganancia para usted. Luego, vamos a seguir el canal de YouTube. Vamos a visitar el canal de YouTube Radio Bomba VE. Radio Bomba VE. Radio Bomba VE por el canal de YouTube. Suscríbase allí. Es gratis. Suscríbase. Es gratis. Suscríbase que es gratis. Y además vas a dejar tu comentario. Coloca tu nombre. De qué parte nos estás siguiendo. Y ya estás participando. Sencillito. Vas a participar gratis por un teléfono. Recme Now 11. Que vamos a estar obsequiando el sábado 16 de julio. Usted va a ver el sorteo en vivo. Siguiendo vía Instagram. Radio Bomba VE. Radio Bomba VE. Radio Bomba VE. Más regalos para usted. Claro que sí. Bueno, vamos a... Con más regalos para usted también. Pero para el loto activo. Para el loto activo. Para el loto activo. Anote para el loto activo. El 14 de la paloma. 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 El 22 del camello. 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 El 25 de la gallina. 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 Y el 27 del perro. 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 Esto es solamente para el loto activo. Pero de esos cuatro animalitos. Uno solito. Vamos a ahogarlo con mucha fuerza y tempranito para el loto activo Si usted, 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 usted y usted pueden recibir todos los días a partir de las 7 de la mañana A las 7 de la mañana en su teléfono celular usted puede recibir un mensajito con la información clarita Y allí se le indica clarito cuál es el único animalito fuerte del día Y allí se le indica clarito que es para el loto activo Les indicamos el animalito fuerte, les indicamos la lotería Anótate, suscríbete, pompe a ganar y pompe a cobrar 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Bueno, ayer cobramos en el loto activo a las 12 del mediodía con el 30 al caimán Y también ayer cobramos en la granjita a las 2 de la tarde con el 0 el delfín Anote hoy para la granjita, anote para la granjita, anote para la granjita El 0-0 la ballena 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 El 19 el chivo El 19 el chivo El 19 el chivo El 31 la lapa El 31 la lapa El 31 la lapa Y el 34 el venado El 34 el venado El 34 el venado Hay uno solito que vamos a ahogar fuerte, 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 fuerte para la granjita Y tempranito Y usted, usted, usted y usted Y usted también Pueden recibir todos los días A partir de las 7 de la mañana en su teléfono celular La información clarita A las 7 de la mañana le va a llegar el animalito fuerte Para la granjita Allí se le indica la lotería y se le indica el animalito fuerte Anótese, suscríbase, póngase a ganar y póngase a cobrar 0412 13486040412 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Por cierto, hoy hay parley gratis para ti Sí, hoy hay parley gratis para ti Hasta las 8 de la mañana Hasta las 8 de la mañana Pueden enviar la palabra pelota, 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 pelota Al 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Tu parley gratis, pero hasta las 8 de la mañana tiene chance No se lo olvide, a cualquier hora del día Vamos a visitar vía Instagram Radio Bomba P-E Radio Bomba P-E Radio Bomba P-E Salud y suerte para todos Bomba P-E Sigue la ruta Bomba Y haz tu sueño realidad Visita nuestro canal en YouTube Radio Bomba P-E Todo pegado Dale a la campanita Activa las notificaciones Y suscríbete De inmediato Estarás concursando por grandes premios Estamos activos en redes sociales Radio Bomba P-E En Facebook Instagram Y TikTok La Bomba Es la realidad Que llegó para quedarse Bar Cathal Abra Day Bañica 1-3-4-4-5-6-7-6-7-8-7-8-6 Gracias.